Unas estrofas más Buscan mi tarde dibujar Soñando no guarde el olvido De llegar a vos Intenté amarga cruz de sal Cargó desde el momento de nacido Nunca tuve intención De buscar la paz por temor La verdad y la razón abren los cielos Los suicidaré mi fe Las mentiras que alimentan este infierno Dan motivos a creer No me podrán cambiar Aunque mucho lo intenten Juego a ser quien soy No es que yo soy Es el ovillo del víctimo carretel En la pase largando hilo al remontar Estrellas de caña y papel A ser Unas estrofas más Buscan mi tarde dibujar Soñando no guarde el olvido Que llegar a vos Que llegar a vos Intenté La verdad y la razón La verdad y la razón abren los cielos No suicidaré No suicidaré mi fe Las mentiras que alimentan este infierno Dan motivos a creer Dan motivos a creer Sé que flaco es el ovillo De mi fútbol De un infierno 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 Me la pasé largando Hilo al remontar Estrellas De caña y papel No me podrán cambiar Aunque mucho lo intenten